Al atril, al mejor actor secundario de distribución, es decir, en 35 milímetros. Para ello, a mí me gustaría contar aquí con la presencia de Marta Marturell, que es uno de mis seres humanos preferidos. ¿Está por ahí Marta Marturell? ¿Verdad que sí? No, no te importa Marta, subí un momentito. Es un momentito de nada. Ellos son Antonio García Moral, Antonio de Vicente, también conocido como Toñín, Francisco Garriga, Luis Posada Mendoza, senior, Sergio Zamora Solá, Pedro Molina, Manuel y Martía Colás, por la noche de Marta, Miguel Ángel Valdivieso, Fernando Ulloa y Luis Posada Júnior. Y el ganador es Luis Posada Mendoza, senior. ¡No me saco lo de Dios! ¡No me saco lo de Dios! ¡No me acétais! ¡No me acaso lo de Dios! ¡No me saco lo de Dios! Bueno, oye, estábamos aquí discutiendo con la señorita Zapata cuál era el atril correspondiente y me parece que es este. Compruebalo, Marta, que no le debemos un atril que ponga atril y por... Bueno, se lo separaría lo mismo. Ladies, entiendo más, don Luis Tostal. Eso de decir que no lo esperaba, también es verdad. Yo ya he tenido mi premio anteriormente y creo que en esta ocasión habían otras muchas personas, mucho más de todas las que yo, a este premio. Por favor, agradezco mucho a todos. Un abrazo. Un abrazo. El día de hoy.